Familia, rango de 17 victorias y 3 derrotas, rango 3, merece la pena pegarte la turra en FUT Champions en pleno semana de Totti que todo el mundo juega con una enfermedad brutal Una cosita que digo, activé el crossplay, vamos a abrir la recompensa, busco a Modric Totti, si me sale Mbappé me gusta también pero busco a Modric Totti El tema de los partidos, me tocó contra un hacker yendo 10 a 0 y el hacker de PC fue activar el crossplay lo peor, la verdad Porque es que, os lo dije en el vídeo del icono, Rabiot corría el doble que mi Jair Senior, brutal Y luego me tocó los dos últimos partidos que era jugándome el rango ya de tocho Contra un portugués pro player patrocinado por McDonald que solamente hacía pepinazos de fuera del área Tenían Mbappé y Totti, tenían jugadores increíbles pero solamente pegaba pepinazos de fuera del área Y como tiene una conexión brutal y encima es pro player y sabe cómo hacerlo Solamente hacía Pared, Zidane, Cross, Zidane, Cross, Zidane, Cross, Zidane, Cross Y cuando tenía el hueco, como tu equipo no reacciona por la conexión Tardo o temprano, si lo hace 40 veces durante el partido, 20 va a tirar Pues me colaba los goles y en el siguiente partido me volvió a tocar contra él Digo, no vea que pereza tío, al final muy apretado el partido pero me gano los dos Tenemos 5 jugadores de FUT Champions a elegir El equipo de la semana está un poquito, vamos a recordarlo a ver que hay Bueno, el equipo de la semana si no lo veo tampoco me hubiera pasado nada La verdad que merece la pena pegarte el palizón y quedar rango 2, rango 3, 17, 18 victorias No lo sé, yo creo realmente que lo mejor es quedar ganando 11 partidos o ganando 14 partidos como mucho Como te cueste mucho trabajo concentrarte y tal, tiene que salir algo muy tucho en recompensa para ver si merece la pena ¿Merecerá la pena? Vamos a verlo De momento los rojitos, voy a pillar a Pepe Reina por simpatía, media 83, lamentable Tampoco hay mucha media alta, hay 2 o 3 jugadores Puky, cosa, Puky Puky, tío Lo voy a pillar, me hace gracia el nombre Y el siguiente, un media 88 por lo menos, tío Bueno, tenemos ahí a Diata Bien, por lo menos Diata Buena carta esta, eh No es mala, tío No es mala, la verdad De suplente revulsivo Para banda, para correr como un cerdo No es mala opción Da mucha impotencia jugar contra gente Ya sabéis que yo de por sí no tengo muy buena conexión Tengo una conexión tirando a mala Y cuando te toca contra un portugués A un español sufre como nada Y encima un pro player Bueno, patrocinado por McDonald's Te puedo imaginar la diferencia de conexión, movimiento y tal Muy estresante Por eso digo, si merece la pena o no El tema del palizón por la recompensa Aquí tenemos 4 jugadores A elegir Más 84 Tampoco hay tantos jugadores Más 84 Y tenemos centrocampista Toti Delantero Toti Y tenemos los nuevos iconos Vamos a ver qué tal Medio 85 Medio 84 Medio 84 Es lamentable, tío Es lamentable El palizón que te pegas para esto Voy a abrir este derecho Y el desmedio Presiento que me va a tocar algo bueno Cositas 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 por ahí 84 67 86 88 Cross Vamos a pillar a Cross Medio 88 Lo tengo Ya sabéis que invertí Más de un millón en él Y tengo un montón de cartas Así que es transferible Y la última El 86 Medio La verdad que bueno Los rojitos Ni uno media alta Dos media 83 Y las elecciones Ha sido peores Y los oros Un 88 Un 86 Un 85 De momento lo normal En un rango Bajo Igualmente te toca esta mierda Sabes que es que tampoco Es lo que te digo El tema de la conexión El tema de Concentrarte a muerte Para jugar Para ganar Merece la pena No lo sé El equipo de los rojos Esto de los if No es nada rentable De momento Así que no guardamos Los sobrecitos Y vamos a ver El sobre Los sobres que te dan Vale te ha dado Sobre jugadores únicos Y un sobre ultimate Tampoco es una recompensa Como para tú decir Vaya locura No sé tío Es que no lo veo Con una diferencia A lo mejor De te juegas Tu once partiditos Así ganas Regalas el resto No sé Vamos a ver A ver si merece la pena Por lo menos En el porcentaje De cosas De que te salga If Y se levanta Por lo menos Bueno Traoré No sé lo que vale Creo que valdrá A poquito Pero es un if Medio 87 Y detrás Puede haber un toto Y puede haber algo Es lamentable tío Valdrá 22 ¿No? Más o menos El precio de mercado Ahora mismo será 22 Pues bueno Un if Y media 84 De momento renta De momento renta mucho De momento renta muchísimo Ya te digo De verdad Yo creo que es mejor Jugada Divertirte Como a ti te gusta Y ganar 11 partidos O 14 A lo mejor que tú digas Bueno Me pico un poquito más Y ganó 14 Y tiene el margen De perder 6 partidos Y el resto A tomar viento ¿Sabes? Vamos a abrir el sobre De jugadores únicos Busco el Totti No me ha tocado ni uno tío He abierto un montón de sobre Y no me toca ni uno MCO Que no se levanta El impotente Verjus Impotente Verjus Y muy lamentable Mucha media 70 y algo 75 75 75 76 Ante también 4 o 5 Media 70 y pico Muy muy lamentable Tío Ya te digo Hubiese terminado Hace dos horas Hubiese regalado Partido Hubiese hecho feliz A gente Y encima Me Hubiesen salido Cosas mejores Ya sabéis Sobre último Y vamos a darle Voy a hacer un desafío Ya sabéis que siempre Hago cosas Quedo normalmente Rango alto Porque soy competitivo Me gusta jugar Y me gusta ganar No me gusta perder Y tal Pero voy a demostrar Que la semana que viene En pleno evento Totti Haciendo una mierda De rango Van a salir mejores recompensas Que lo que estáis viendo Ahora mismo Acuérdate lo que te digo Vamos a darle Sobre último Ese Totti Caminante Azul Totti Medio 86 Es que no es Ni un media 90 Ni en nada Y además Uno Medio 86 Unif De los más Pauperrimos Que hay De media 79 No merece la pena Te digo No merece la pena No merece la pena El estrés Que te lleva A nivel competitivo A lo mejor Si te gusta jugar Te gusta ganar El partido Pero esto es Demasiado castigo Para un rango Alto En el que te juegues Algo En el que estás ahí Concentrado Jugando a muerte En el que estás No sé Es que estoy por abrir El sobre de los 100 centuriones Y todo tío Estoy por abrir El sobre de los 100 centuriones Ya sabéis Que están mintiendo También ronditas De sobres Si no lo sabes En eventos Siempre meten Ronditas A la madrugada Y todo ¿Por qué? Porque es horario Americano Y siempre El horario americano Favorece un poquito más Al horario Latino ¿Vale? Sobre de jugador estrella 84 Contiene 17 jugadores Oro únicos 5 garantizados Con 84 Superior Y este 13 jugadores Y este 13 jugadores Oro El porcentaje De que te toque un toti También es bajo Pero vamos a abrir este Ya que la recompensa Es una mierda Vamos a pegar el pelotazo Con este sobre Se levanta Proata MCD Medio 86 Te aseguramos Medio 86 Y ahí tienes Medio 86 Te aseguro Medio 86 Y ahí tienes Medio 86 Y ya está Ah y encima Interferible Que guapo Teo Encima es Interferible Y ahora tenemos aquí Un toti Dice tío Vamos a ver Que toti nos toca A ver que toti nos toca Encima es Interferible El sobre Cágate Cágate lorito Encima Interferible Tío Jode mucho Es jugar Y hacerte un rango alto Para que te toque Algo que te toca Ganando Nueve partidos En full champion Vamos a ver El toti Dice tío Bellingham Modric De Bruin Modric Tío Voy buscando a Madrid Al final lo tengo Cedido Siete partidos Pero Por lo menos Tenemos a Madrid La formación Y la táctica Con la que me he hecho El rango De 17 victorias La tenéis en el canal Y repito Ya sabéis que tengo Mala conexión Que no tengo buena conexión Vale Incluso con gente De España Juego Con una inferioridad Brutal Y si me habéis visto En directo Ya lo sabéis También Vale Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chao